A la carga se viene Nacional, tribuna de enfrente, Trasante que va tocándola para Armando Méndez, primera, segunda, tercera velocidad, Armando busca sacarse la marca, centro, respeja la defensa, viene Trasante, penal clarísimo, clarísimo, penal para Nacional, pana, lo bajaron a Trasante en la entrada al área, se vio de acá que estamos como a 40 metros, hay penal para Nacional. Sí señor, y la mejor imagen es esta, Ribeiro recién pitó el penal y está en soledad en el área, nadie de River va a protestar, Boccio llegó tarde, tocó al jugador de Nacional y ahora Nacional quizá en su mejor momento de esta primera parte tiene una oportunidad inmejorable de pasar al frente. Carnicería Modelo, la verdadera Enrequena y Chana, atendida por el cirujano de la carne, la mejor carne de novillo, alimentados con pétalos de arroz, asado tierno como político en campaña, calidad y limpieza, teléfonos 2, 444, 41 y 098, 88, 14, 97, Carnicería Modelo, la única. Son 28 los minutos que se juegan aquí en el estadio, parque Federico Marzaloldi, Gonzalo Vergesio detrás de la pelota, arco de la tribuna Prado, en el medio de los tres palos se encuentra Salvador Hichazo buscando evitar lo que puede ser la apertura del score, todos afuera, dice el árbitro Diego Ribeiro, la advertencia que viene para Núneli, la advertencia que viene también para Tiago Borbas, de que no se metan dentro del área, que no provoquen la invasión, le va a pegar el argentino el goleador, Gonzalo Vergesio con la pelota, le dije que estamos en este momento surcando el minuto número 30 de esta primera parte, ahora si toma carrera, viene Vergesio, tiro, Hichazo, Salvador Hichazo, el balón que fue a media altura, arco zurdo del guardameta, Salvador Hichazo, la manda al córner, tiro de esquinas para Nacional. Es córner, de ruedas de caucho, 40 años, el general Flores y Boulevard. Haciéndole honor a su nombre, Salvador, fue Hichazo para River, una muy buena performanza hasta el momento del ex Danubio, ahogándole el grito de gol, mal pateado por Vergesio, muy buena tapada de Hichazo. Y ahora otra vez está viniendo rápidamente el equipo tricolor en el centro de Armando, saca de golpe de cabeza Brunel y complementa a Matías Areso, Areso lo pone a correr a Tiago Borbas y arranca a Tiago Borbas con la pelota, lo tranca abajo, Emiliano Martínez, el balón va a terminar suelto en el segmento donde se encuentra, para tenerlo con su propiedad, el tricolor con Nicolás Marichal. Don Mateo, papelería, artículos de oficina y juguetería, Arenay Grande, 2497, teléfono 2, 270, 72. El balón que viene siendo ahora recuperado por parte del conjunto de Nacional Latina, Emiliano Martínez, Emiliano que va. Y este viento, a ver, la verdad voy a abrir la pregunta, esto, no sé, me parece que esto es viento de agua en mi barrio, a mí perdónenme, pero hay una brisita medio rara. Sí, viene una brisita fresca, algunos dicen a veces debe estar lloviendo en otro lado cuando viene este airecito. Neumáticos Millán, 30 años, trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mitas y Eni, representantes de Neumáticos Getter, Millán 3360, Carlos María Ramírez y Liva Lleberes, ahora en Ruta 5 y Camino Fouquet, 30 años de Neumáticos Millán. Ahora hay que se ver el River, recupera la pelota, Marcos Montiel, primera, segunda, tercera velocidad, la zancada, el moreno que van, abriéndola para donde se encuentra por tiburna de enfrente, va Luciano Boyo. Tiene campo para avanzar Luciano Boyo y se va, primera, segunda, tercera velocidad para Boyo, marcado por trazante, arranca Boyo con la pelota, casi en tiempo cumplido, manda al centro, finalmente Bonifácil, la despeja nacional, la recupera en tres cuartos otra vez River por Napoli. Napoli que viene para Rodríguez, se viene el Nico Rodríguez, manda al centro, pierna zurda, ¿para dónde? Para que la saque Marichal, de golpe de cabeza complementar, mando Méndez. El balón que está en zona de tres cuartos de cancha por el aire, va Faul y lo bajaron, y lo bajaron finalmente al futbolista número 23, a Boyo, tiro libre frontal, lejano para River. Neumáticos Millán, 30 años, trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mitas y Eni, representantes de Neumáticos Keter, Millán 33, 60, Carlos María Ramírez y Luis Bacheberres, ahora en Ruta 5 y Camino Fouquet, 30 años de Neumáticos Millán. Se van a jugar dos minutos más. Carnicería Huracán en Sonano López, 14, 41, carne de novillo, enviamos a domicilio al 2, 613, 66, 80, elaboración propia, enviamos con tarjeta, 094, 73, 71, 36, carnicería Huracán. Y el remate, señores, que va a venir lejano para el equipo de River Plate, largo pelotazo que viene, porque no, buscando lo que puede ser un remate frontal al arco que defiende Sergio Rollete, la tribuna aduana, el abrazo grande para Diego, para Jonathan, para Cristian, que están escuchando a través de la plataforma de YouTube de Fútbol Club, para ellos el cálido abrazo. Va a venir el remate, puede pegarle el capitán de River, Matías Arezzo, tiene ganas también de mandar este balón, Luciano Boyo, con la pierna zurda, con la derecha, Matías Arezzo, tres hombres en la barrera. Son cinco voluntades que buscan un evento al centro, es aproximadamente unos 25 metros del área. Vamos a ver, toma carrera, no se la saca nadie, eso le va a pegar Matías Arezzo, bomba, que va a tirar, ¡oh, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! De River, Matías Arezzo, perdoname Morales, ¡qué bomba! Que River Plate con este número nueve, que no tiene techo, tremendo remate de Matías Arezzo, y cómo describir, no tengo palabras, porque fue al rincón, inatajable para el guardameta, Sergio Rollete, ángulo superior izquierdo, ni en cámara lenta la sacaba el guardameta, y en la hora del primer tiempo, Matías Arezzo, y si no es el gol de la fecha, y no es uno de los mejores del campeonato, va a pegar en el palo, River 1, Nacional 0. Tiro, no hay palabras para describir a este juvenil que no tiene techo, Matías Arezzo. ¡Golazo! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! ¡Infernal! Eso fue lo que fue el gol de Matías Arezzo. Para mí, gol de la fecha, gol del campeonato, y quizá el mejor gol que me toque comentar en esta carrera. Fue impresionante lo de Arezzo, era lejísimo. El tiro libre, pero se afirmó el número 9 y la colgó en un ángulo cuando los méritos los había hecho Nacional en este primer tiempo. Apareció el goleador, apareció la promesa del fútbol uruguayo, y Arezzo, con un gol de otro planeta, dice que River le gana Nacional 1-0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Ui, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. El que tiene el esférico, ahora Matías Arezzo, señores, sale del área, el número 9 arranca Matías Arezzo con la pelota en la esquina de la Capurro con la Prado. Va a mandar el centro al medio, cortito, cortito va, otra vez para el segmento, Arezzo, Tiro Arezzo, viene al rebote. Está gol, gol de River, Luciano Boyo, pero saques el sombrero. Una combinación cortita de triangulación entre Matías Arezzo, Tiago Borba, tuya mía, tuya mía, tuya va. Ahora, remató Arezzo, dio el rebote Sergio Rolletti, estaba cerca, en la puerta de área chica, el ex hombre defensor, Luciano Boyo, para que en 7 minutos de este segundo tiempo, le dio otro golpe a la tarde del Saroldi, le dije. 7 del complemento, River 2, Nacional 0, apareció en posición de 9, Luciano Boyo, para ampliar la diferencia. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. En Río Revuelto, ganancia de pescadores, el pescador fue el 23, Bocio, que había cometido un penal en esa misma área, ahora recogió un rebote. Tras gran jugada colectiva de los dos jóvenes atacantes que tiene el equipo de River, hablamos de Tiago Borbas y de Arezzo. Arezzo sacó el remate, el rebote fue al medio de Rochette, y con la caña de pescar el 23, Bocio, el ex defensor, dice que ahora River le gana 2 a 0 a Nacional. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI, hashtag futbol club por 1330 AM.